Eh, escondido en arbustos, eh Acá esqueroso Lo ideal no sería pegarle a un Arthur Sabes, cuando tiene Vale Vale Bien, bien, bien Nos libramos del gankeo, creo yo Si, si Uh Antes de empezar con este video, quiero darle Un enorme saludo a Kakva, a Raymundes A Mr. Music y a Mewis, un enorme saludo A los miembros del canal Lianpo Ya sabíamos más o menos cómo funciona este error y me voy Me voy solito a top No requiero ayuda de junglas, asquerosos Y digo asqueroso porque es a ti, sabes La gente juega muy mal en rango bajo A ver, me imagino que son bots, sabes Yo, yo, no estoy muy seguro, pero yo creo Que ahora mismo estamos jugando Con bots Por el simple hecho de que De ser un nuevo juego Es que no, 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 no lo sé La verdad no estoy seguro, pero mira, eh Está bastante guapo, la verdad Las cosas como son Eh, con Arthur Me toca con Arthur Vale, cuidado Vale, vale Sin problema, eh ¿Qué haces? Vale, esto tiene un cooldown, eh Bueno, un cooldown, sí, sí Un pequeño tiempo para poder Básicamente Este Tirar la segunda habilidad como tal Y se puede escapar muy fácilmente Mira, eh Sí, sí, sí Hay que tener mucho cuidado en ese sentido De momento voy a intentar Tener toda la ventaja en línea Como más pueda, eh Ya que Para los que no saben Yo tengo un muy mal Este Una muy mala jugabilidad Como top En todos los juegos de MOBA No sé por qué Pero es que siempre se me da así Mira, mira, mira Como me viene a robar Joder, es que mira Oh, está muy fuerte, eh Se parece a un rioma Es como un rioma, ¿verdad? Más o menos Es como un rioma Que no juega mal Ah, que no juega mal Pero ahí El primer mensaje decía Que juega mal Juega muy mal De hecho, eh Decía eso Eh Escondido en arbustos, eh Acá es creoso Lo ideal no sería Pegarle a un Arthur ¿Sabes? Cuando tiene ¿Vale? ¿Vale? Bien, bien, bien Venga, bien Nos libramos del gankeo Creo yo, eh Sí, sí Uh 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 Vale Se va, se va, se va Nos salvamos De un gankeo bastante guapo La verdad Sí son bots Y Y solo como A términos de plata Uno Inicios de oro Cuatro O tres Gente normal De ahí Aunque no lo parezca Todos son bots Sí, sí Es que es obvio Ahora mismo Es obvio que las primeras partidas Al ser primeras partidas Pues Evidentemente Serán muy pocas personas Las que estén No, no, no Tampoco tengo que todos sean bots ¿Eh? Uno debe haber que no sea Pero La mayoría sí son Al inicio sí Y es normal, ¿sabes? ¿Cuánta? Acabo de ver un cohete Volar al lado mío Vale Pega Pega mucho El Arthur, ¿eh? Pero yo también Es que yo pego Yo pego una barbaridad, bro Yo pego Una Una bendita barbaridad Ahora mismo tengo que irme Porque si viene el jungla Me mata, ¿eh? No, el jungla está abajo Ahora mismo Creo que ese es el jungla Es que Al no conocer los héroes Ahora mismo Es complicado determinar Quién es jungla Y quién no Creo que ese Creo que Creo que el que murió Ahora mismo Era jungla, ¿eh? No estoy muy seguro Pero yo creo que sí Es que no lo sé, ¿eh? Cuando usas la segunda habilidad De ese héroe Se reinicia el cooldown De la primera ¿Cómo? No, mentira Mentira Me acabo de comer Todo el troleo Todo el bait ¿Sabes? Cuidado Vale, creo que esta Será La última partida Que le dé de momento De aquí Voy a jugar muchísimo Para intentar conseguir Más héroes Sé que esto es beta De momento Y me imagino Que no se va a guardar nada No sé qué hacer Y por qué es importante Hacerlo Pero yo creo Que es como un war ¿No? Creo que sí, ¿eh? Vale, cuidado Cuidado, cuidado Se marean Todos mis mensajes Debe haber un error De ortografía Dicen Sin problema, ¿eh? No te preocupes Se entiende Que creo que es lo importante ¿No? Venga 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 Buf Esa fue bastante buena Pero míralo 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 Al mono Míralo al mono, ¿eh? Qué greedy He visto gente greedy Y luego gigante De verdad ¿Cuántas kills van? Es que debe estar Más dos No, tampoco vas mucho Tampoco vas tan sobrado Tampoco tan sobrado Vas, ¿eh? Vale, cuidado Bien, bien ahí 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 Vale, voy a intentar Tira la torre ya, ¿eh? Creo que puedo hacerlo ya Creo que puedo Creo que la tiro, ¿eh? Creo que la tiro, ¿eh? Así que Aunque me pego Aunque me pego Igual Vale, bien, bien Perfecto Nada, estoy bastante fuerte Ahora mismo, ¿eh? Estoy bastante Creo que ahora mismo Aunque venga el jungla A gankearme, mira Justo hasta aquí, mira Vale Nada, nada Mira, mira, mira Locura, locura ¿Qué haces chupándome la vida? ¿Quién es este? WTF Ah, este es B Ah, bueno Sí, verdad Manu, verdad Tienes razón, ¿eh? Perdón 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 Por 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 no creer en ti, ¿eh? Sí que se reinició la primera habilidad, ¿eh? O es una sensación mía O tal vez dio justamente la casualidad De que De que el culo la bajó, ¿sabes? Pero creo que Creo que Creo que sí se Se reinició, ¿eh? Vale, cuidado Nada, nada Esto es locura ya ¿Vale? Sí que se reinició Sí que se reinició, ¿eh? Es como, Greg Solo te fijas En cómo va Andy Y el resto da igual, dice Es que El más El que más me interesaba Pues yo quería comprarlo Por eso quiero saber ese Porque era Era el personaje que yo quería comprar Guau Ah, vale Pensé No, no, no No pensé que me hacían daño Mientras hacía la ulti Como saltaba Pensé que me hacía invulnerable Vale, pues no es el caso Hay que tenerlo muy en cuenta, entonces Ese es como, Greg ¿Cuál concretamente? ¿Cuál concretamente? A ver, tiene que haber El típico héroe de gancho, ¿verdad? Sin aura de heridas Debería haber, ¿verdad? Un héroe parecido El que te estaba chupando A ver Tal vez este Que está aquí escondido Había alguien escondido aquí, ¿no? ¿Ves cómo va? ¿Ves? Debe estar Este 11 Sé lo que va a ver, ¿eh? Este carry también sería bastante guapo, ¿eh? Creo que el siguiente héroe Que me vaya a comprar Posiblemente sea un carry Aunque No sé si hacerlo, ¿sabes? Porque posiblemente Este Surja la maldición de los carries, bro De que siempre la gente Ah, tú dices que este es como un Greg No No creo Vale, cuidado, ¿eh? Buah Vale, vale Sobrevivimos Creo que fue lo importante El personaje que tiene Beck es muy bueno, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Efectivamente Se ve bastante fuerte también, ¿eh? De hecho Es muy fuerte No se ve bastante fuerte Ey, yo también tengo una Una curación bastante buena, ¿eh? Pues porque usé los dos ítems de curación estos, ¿sabes? Vale Cuidado Vale, meterse bajo torre Creo que no es No es ideal Es verdad, ¿eh? Se parece a Arthur por la ulti, ¿eh? O sea, se parece a la ulti de Arthur Perdón, de Greg A la ulti de Greg se parece Cuidado Vale Cuidado Me voy Buena cuerpo que pudiera Que pudiera empujar, ¿eh? Aunque no sé si puedo empujarlo O sea, no me di cuenta, la verdad Yo creo Yo diría que no, ¿eh? O sea, es que sea como un tipo Este Mikal Que corre y lo empuja también Creo que no Creo que solamente es una embestida como tal, ¿eh? Vale, cuidado ¡Uh! Aquí estaba muertesimo ya No podía No podía, la verdad Hacer mucho aquí ya, ¿eh? Estaba muy muerto Estaba muy muerto ahí, la verdad Dice Sí es Hasta tiene la explosión de su pasiva La misma ulti Y la segunda A ver, la ulti sí vi que era idéntica No sé si esa es la La ulti Pero la segunda era La segunda era Este Como un golpe que pega el piso, ¿verdad? Pues nada Voy a terminar la partida ya Y... Y ya estaría, ¿eh? Terminamos partidita ya, hijos Y ya estaría Uy Como... Bex está a otro nivel Mira, mira 16... Nada, ¿eh? 16-0 Bex 17-0 Bex, ¿eh? Bueno, bueno Que se hace la penta, ¿eh? Uy, uy Que te hicieron Shodan, ¿eh? Uy, Bex Que te hicieron Shodan, ¿eh? Ahí, Bex Ahí, Bexito Que te hicieron Shodan, ¿eh? Ahí, mi Bexito Que te hicieron un Shodan Bien grande ¿Vale? Hay que limpiar Yo creo yo que ya es momento De terminar la partida, ¿eh? Estamos alargando algo tontamente Y si algo yo no he aprendido En los MOBAs Es a no hacerlo Porque si lo hacemos, pues Podemos perder Aunque no creo que perdamos Pero no sabes A lo que me refiero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale Aquí metí mucho, tío Aquí metí mucho, ¿eh? Creo que me están escribiendo Por WhatsApp, yo diría, ¿eh? Pues con muchas más ganas Hay que terminar la partida ya, ¿eh? Chicos Terminamos la partida ya Yo aguanto, yo aguanto Yo soy un tanque Soy el mejor de mi casa Soy el mejor de mi casa, ¿eh? Soy el mejor de mi casa Soy el mejor de mi casa Soy el mejor de mi casa, ¿eh? Vale, vale Sí, no sé quién Alguien me está bombardeando ¿Mensajes? Vale, cuidado Atrás A ver si podemos terminar la partida ya, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me están escribiendo? ¿Eh? ¿Tú acá? Bien Vaya robadita de kill Acabo de hacer la andilla Eso es karma, ¿eh? A cabo ¡Madre de Dios! Pero ese daño, hermanos Vale Ahí lo asusté, ¿eh? Ahí lo asusté Pues GG Pues Luapó O Luopó No sé exactamente cómo se dice Es bastante guapo, ¿eh? Bueno, eh Tiene que haber Tiene que haber Una variedad Tiene que haber una variedad enorme Todavía de héroes Así que mira Voy a jugar Voy a jugar bastante Para conseguir más oro Para posteriormente conseguir más héroes Porque se ve bastante bueno, ¿eh? Tiene que haber una variedad enorme ¡Suscríbete al canal!